A los 29 años pasé a ser entrenador y jugador y terminaba tomar un poco de agua y dar la charla 8 minutos y volver a jugar. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ver la película antes que los jugadores. Eso de la garra, de los huevos, decirle al equipo corazón, con eso no se gana, ni un partido ganas hoy en la alta competencia. Si vos no tenés sabiduría, el jugador no te respeta. ¿Cuántos años de tu vida buscando la perfección, salir de la rutina del día a día, subir la intensidad? Esto es lo fantástico de ser entrenador, es que el entrenador en la cabeza tiene todo. Trazar un plan, pensar las formas, establecer una identidad, reconocer el talento, darle libertad, potenciarlo. Saber atacar, saber defender, asumir riesgos. Pensar el partido una y mil veces. Conocer el juego y vivir para él. Lograr que un grupo se transforme en un equipo. Exigir, motivar, inspirar. Ser líder, ser maestro, ser entrenador. En los últimos 20 años, el hockey sobre césped argentino logró posicionarse en la elite mundial. Un camino que empezaron las leonas en Sydney 2000 y que en Río 2016 tuvo su escala dorada. Los leones lograron el oro a base de juego, vértigo e intensidad. El sello de Carlos Rettegui. Para animarse a soñar. Entrenadores, Carlos Rettegui, plano uno. Bueno, Chapa, qué enorme placer, qué alegría. Me interesa saber de algunas cosas, puntualmente en el caso tuyo, y muchas veces me pasa con otros personajes, con otros entrenadores, el saber por qué entrenador. ¿Vos lo imaginabas mientras jugabas? Mi papá para mí fue el mejor entrenador de remo de la historia, de la Argentina. Mi viejo fue entrenador de la selección argentina de remo. También entrenó en Brasil, en Chile y en Perú. Siempre lograba armar grandes equipos de remo en los clubes donde estuvo y terminaba siendo el campeón. Desde chiquito, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, lo acompañaba a mi viejo a la lancha. Y lo veía. Entonces, el ADN del entrenador lo tengo en mi interior desde que nací, porque lo mamé de mi casa viendo a mi viejo con el megáfono, exigiéndole a sus remeros que se podía un poco más, que si iban a 38 remadas tenían que ir a 40, si iban a 40 tenían que ir a 42. Y bueno, y el gimnasio, y salir a correr. Y me acuerdo de los remeros a caballitos subiendo las escaleras del club. Y yo también empecé a ser entrenador desde muy joven. Mi primer lugar como entrenador fue en Mar del Plata, cuando nos fuimos a ir a Mar del Plata. Y en el náutico Mar del Plata me dieron una división de chicos chiquitos, de 5 y 6 años. Y bueno, y ahí empecé como entrenador, tuve mi primera oportunidad. Y a partir de ahí fui entrenador toda la vida. Y lo que me pasó puntualmente es que a los 29 años pasé a ser entrenador y jugador. Y durante 7 años, hasta que me retiré, a los 36, fui entrenador y jugador cumpliendo la doble función. Lo hice en San Fernando, que fue mi club. Lo hice en España, en el Deportivo Terraza, que fui entrenador del Deportivo Terraza. Y lo hice en Italia, en el Sueli de Cagliar y de Italia. Y la función de jugador y entrenador. A mí me cuesta entender eso. Si ya es de por sí, para ser entrenador, la empatía, que tiene que ver con el manejo de los egos. Claro, como cualquier grupo humano. Pero en este caso, ¿qué entrenamiento el tuyo, digamos? El tener que sociabilizar con eso, ser compañero. Tomar decisiones. Tomar las decisiones y decidir quién juega y quién no juega, qué se juega y cómo se juega. Y charla técnica en el entretiempo, cuando venís con a 200 pulsaciones, porque a lo mejor la última pelota del primer tiempo era un pique y terminaba tomar un poco de agua y a la charla, ocho minutos, y volver a jugar. No, y además, yo pongo mi deporte, el deporte que yo manejo, que es el básquetbol, donde las tomas de decisiones a veces son muy personificadas, ¿no? O sea, vamos a cerrar un juego buscando un tiro de Carlos Delfino saliendo de dos pantallas. Vamos a buscar ese tiro. Este sistema va a ser para este jugador. Imaginate si Carlos Delfino es el mismo entrenador. O sea, llega un momento que diga, bueno, muchachos, vamos a jugar esta bola para mí. La tengo que definir yo. Muchas veces, haciéndole creer al equipo contrario, que como yo era el entrenador y jugador, era el líder, tenía un grupo de jugadores muy jóvenes que me seguían a todos lados porque los tuve en sexta edición, en juveniles, y después los promovimos a mayores, que hay muchos de estos que son los campeones olímpicos, en Río, que empezaron conmigo cuando tenían cuatro o cinco años y hoy tienen treinta y cinco. Hace treinta años los entreno. Son como si fueran, son mis hermanos menores, los dos Rey, Juan y Gillardi, Pedrito y Barra. Son chicos que, los tengo desde que tenían cuatro o cinco años, son de mi club. Y en esta toma de decisiones que vos decís, como volviendo a lo que dijiste de Delfino, recuerdo un partido de Herling que todo el mundo, última pelota, córner corto, el tirador era yo, el entrenador era yo, todo el mundo pensaba que iba a tirarlo y bueno, ahí uno tiene que tener la cabeza fría y decir, bueno, nos juntamos y mis compañeros pensaban hasta que lo iba a resolver yo por una cuestión de edad, era el jugador más grande, ellos eran muy jóvenes y la última pelota se la di a Juan y Gillardi, terminó siendo gol. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ver la película antes que los jugadores y a mí me ayudó mucho esa doble función porque yo no podía ver la historia del partido al mismo ritmo que mis compañeros porque si no tenía que... para que todos los profesores se puedan ir capacitando y ir aprendiendo para poder después volcarlo en sus dirigidos es el debate. Cada vez que hay algún torneo importante, deporte que sea, que los entrenadores nacionales hagan un debate a través de esas imágenes con el resto de los entrenadores porque creo que la evolución del deporte va torneo tras torneo. Nosotros, por ejemplo, de Río a hoy cambiamos dos o tres conceptos importantísimos y que si uno no los transmite y no los vuelca en el resto del hockey argentino queda solamente para los 30 jugadores que entrenan en la selección. Pero vos esos conceptos los tomás a partir de la experiencia olímpica, algo de vanguardia, alguna tendencia que se está marcando en el mundo y vos la descubrís o la detectás o la creás y la llevas a tu equipo. Los que van marcando el camino del juego son los jugadores. Los que van alterando el juego son los jugadores. Los que van alterando las reglas y que sea cada vez más vistoso, más dinámico, son los jugadores. No hay ningún dirigente o entrenador que esté pensando en una oficina a ver, vamos a hacer este cambio para... Sino que después de observar lo que hacen los jugadores en campo, uno se puede reciclar y puede innovar y probar. Nosotros puntualmente en Río lo que vimos y volviendo a lo de los entrenamientos integrales y viendo de diferentes deportes lo vas a entender claramente. Hoy los jugadores corren. Los que marcan la diferencia realmente adentro de la cancha son los que corren con la pelota. ¿Nosotros qué vimos? Vimos que, por ejemplo, en básquet, un equipo que corre, corre, fija posición en alguno de los extremos de la cancha, llega a su equipo, se arma, arma el juego y tira de tres. Entonces, te va a sumar de tres. Si el jugador entra por el fondo de la cancha, a lo mejor lo meten abajo del tablero y le ensucian la jugada y perdés la pelota. En el rugby, llega la pelota a la línea, el win corre y en vez de seguir corriendo a un lugar que lo van a tirar contra el touch y va a ser line del equipo contrario, fija la posición, se arma un mall, sus compañeros llegan y se arma el juego para el otro lado. En el hockey, ¿está pasando eso? El jugador de la mitad de la cancha para adelante que agarra la pelota es correr a una posición lo más ofensiva posible y una vez que lo van cerrando en esa posición, frena, fija la posición y tenemos la posición de la pelota. Nosotros antes llegábamos a esa posición y nos jugábamos a esa jugada y en esa pelota ganás o perdés. Entonces ya estás perdiendo una pelota por partido. Que vos corras 10, 12 pelotas por partido que habitualmente sucede en esa situación, son 12 pelotas que vos jugás a ganar o perder. Si yo llego a esa posición 12 veces y la pelota la fijo y la tengo, son 12 posesiones en ataque más que voy a tener por partido. Y así hubo dos y así hubo dos o tres conceptos que fuimos viendo para meterlos al método de entrenamiento nuestro. Pero no hubo un momento en que sucedió al revés que tuvieron que decir a los jugadores no corran tanto con la pelota y confiemos más en la parte táctica y en el sistema de pases. Mirá lo que me haces pensar y qué bueno con la pregunta anterior, con lo que dijiste vos anterior de la academia. Acá llega Carlos Retegui, entrenador de los Leones y parece que fuera palabra sagrada. Entonces yo digo hay que correr, todos corren. No hay debate. Claro. No hay capacitación, no hay enseñanza. Bueno, pero es una responsabilidad tuya también. Claro, pero en otro momento vinieron algunos y dijeron no hay que enseñar a pegarles a los chicos hasta los 12 años. Si vos no les enseñás a los chicos a pegarle a la pelota de chiquitos, no aprenden más. Porque no le podés enseñar a pegarle a la pelota bien a partir de los 13, 14 años. Porque además le va a pegar igual. Si vos no le enseñás, él le va a pegar igual. Sí, pero le va a pegar mal. Por eso. Y la fijación de malos hábitos para nosotros como entrenadores es prácticamente imposible modificarlo. Por eso necesitamos el debate. Y recién mientras hablabas digo, te tengo que preguntar cuándo es tu próxima gira a Estados Unidos a Europa a ver si te puedo acompañar. porque me gustaría ir y ver al lado tuyo y ver el básquet a ver en qué puedo aprender para poder trasladarlo a mi deporte. Tengo que hablar con Urcade para ver si puedo hacer lo mismo con los Pumas o con el entrenador nuevo de handball. Relacionarme con la gente que maneja el boxeo porque nosotros la coordinación, la velocidad de pies, la repentización del movimiento es determinante porque a nosotros nos pega una pelota en el pie porque un jugador está apoyado en los talones córner y la vas a buscar adentro. Entonces, esto es lo fantástico nuestro de ser entrenador es que el entrenador en la cabeza tiene todo. A mí a veces me dicen ¿no te dan ganas de volver a jugar? No, no quiero agarrar nunca más un palo y era mi pasión y es algo inentendible el que me conoce y dice no, pero vos chapa tenés que jugar. No quiero agarrar más un palo yo quiero ser entrenador porque el entrenador tiene que pensar. Nosotros nos vamos a hora de viaje. Si el avión nos tocaron asientos buenos, si la comida es buena, si vamos a llegar y va a estar el micro, si están bien las esposas de los jugadores, los hijos de los jugadores, si la dirigencia contrató la comida, el pollo a la plancha y que no tenga curry porque le va a caer mal a un jugador y se me queda dos días afuera. Igual ojalá que un día llegue que la estructura te proteja de todo eso. Me parece que el tema de las estructuras es algo que tenemos que ver. Yo delego mucho pero creo que eso no lo voy a cambiar. Pero tenés cuerpos técnicos bien nutridos, ¿no? Sí, nosotros tenemos. Con gente idónea en cada área. Al final, si te pones a ver, terminás conformando un equipo como de 15 personas. El caso tuyo, el caso mío, se apunta más al coaching, digamos, a hacer los cerebros. La estrategia. Sí, en definitiva eligen la estrategia y la táctica. Casi te diría más la estrategia que la táctica. Claro, vos usás la estrategia para qué táctica vas a usar. Claro, yo con mis asistentes hago eso. Yo quiero jugar esto. Yo quiero que mi equipo juegue así. Esta es la idea, tanto a nivel general como a nivel específico contra un determinado rival. Y hoy por hoy ya ellos ponen las herramientas de ellos. Ellos diseñan los drills, hasta te podría decir que pueden llegar a diseñar alguna táctica en particular. porque son especialistas. Reconozco que hay algunos de ellos que son mejores que, muchos mejores que yo a la hora de diseñar un ejercicio. Hoy me pasó puntualmente. Hicimos un entrenamiento diferente. Yo recién vengo a entrenar. Entonces Rolo había planificado todo un calentamiento de técnica individual, de ejercicios para correr, ya ponerse en marcha y lo que hablamos antes, ¿no? Transferencia de la visualización que hicimos sobre el Juego Olímpico. Estamos estimulando para que el equipo se adapte a esta nueva modalidad de jugar, agregar esta modalidad de jugar y seguir jugando con la anterior. Es valiente igual eso, porque vos venís de ser oro. No, sí, pero tenemos que mejorar porque si no... Pero es valiente, es valiente. El mensaje que viene, vos sabés, del común, es lo que ganas lo que ganas no se toca. Sí, hay que tocarlo. Lo sé, lo hago y sé que vos lo hacés. Si vos seguís haciendo las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados, yo me encuentro en un brete ahora porque sigamos haciendo lo mismo que volvemos a ser campeón olímpico. Pero ¿sabés qué pasa? Si yo sigo haciendo lo mismo, voy a estar en el mismo lugar del campeón olímpico, pero los otros van a estar más arriba. Sí, sí, anticipar. Entonces, ¿por qué hay que ir viendo la película y animarse a hacer estos cambios y convencer a los jugadores? ¿Te acordás cuando Bielsa llegó a Vélez? Que él quería jugar con tres en el fondo, que Chilabert y un grupo de jugadores grandes, claro, habían ganado todo, no nos saques de nuestro bienestar, de nuestra comodidad, porque esto, si nos dio la posibilidad de ganar, vamos a seguir ganando. Marcelo estaba mirando eso, decir no. Entonces convenció a los jugadores de que jugando de otra manera también podían lograr los mismos resultados. Nosotros estamos en esa etapa, nuestra relación con los jugadores es muy armónica y muy fluida y la verdad que tengo jugadores muy inteligentes y que se van adaptando a los cambios. Vos estás jugando un torneo, son ocho partidos, es el juego olímpico. Los siete de primeros partidos te fue bárbaro, con un sistema, una metodología, una estrategia, diferentes tácticas, porque vas jugando contra otros equipos, la final, ¿la jugás igual porque los siete partidos anteriores los jugaste de una manera o cambias en la final? Yo cambio en la final, juego diferente. No puedo jugar la final igual, que es a un partido, que es un partido diferente. si se juega todo el partido más importante, el partido más importante lo voy a jugar como los otros siete. Pero tiene que ver, además de tu convicción, vos te llevas bien, te sentís seguro, funcionás de esa manera, funcionás doblando la apuesta, funcionás en el cambio, funcionás en la anticipación, no funcionás en la comodidad. Es que nuestra función como entrenadores es ponerse en la cabeza del entrenador contrario. Yo voy a jugar un partido determinante. No solamente entra en cancha lo que uno planificó de su juego, su sistema, su patrón de juego, el ataque, la defensa, la transición, el despegue, el córner corto, sino que vos te tenés que meter en la cabeza del otro entrenador que está pensando, qué es lo que me va a proponer, cuáles son mis puntos débiles, que él se está metiendo en mi cabeza para poder sorprenderme y darle las herramientas a su equipo y ganarme el partido. Entonces, si yo siete partidos de juego olímpico los jugué de determinada manera, la final no la puedo jugar igual porque me van a analizar de esos siete partidos. ¿Que vos podés cambiar el patrón totalmente? No. Pero matices, detalles que vamos cambiando el día a la final hacen que el factor sorpresa lo tengamos nosotros y no que lo tenga el rival. Me pasó con las Leonas en Rosario del 2010, en la final con Holanda, me pasó con las Leonas en la final olímpica de Londres, me pasó con los chicos y las chicas en el Mundial de la Haya y ahora me volvió a pasar en Río. Ellos quieren que cuando vos metas la pelota en el cuadrado, enseguida este cuadrado se achica y presionan a este jugador. Te llevan a jugar al lugar donde ellos quieren jugar. Por eso te decía que las finales se juegan diferente. ¿Dónde jugamos? ¿Dónde nos metimos? En la fortaleza de Bélgica. Si nosotros lo debilitamos en la fortaleza, ya empezamos ganando el partido y en la debilidad de ellos lo pasamos por arriba. La palabra karate significa el camino de la mano vacía y tiene origen en el siglo XVI. Pero su esencia sigue intacta y la podés disfrutar en Deporte B. Abierto de Karate de Buenos Aires 2018 este domingo a las 14 en vivo y exclusivo en Deporte B. Uno trae un instinto y es un instinto natural el que te mueve para cumplir una determinada meta como correr 100 kilómetros. Deporte Bélgica Un segundo más Atención, el despiste para el Chapulín Que ha quedado a un costado de la pista Una chance menos Turismo Nacional Clasificación Este sábado a las 14 En vivo y exclusivo Son ocho partidos El Juego Olímpico La final la jugás igual Porque los siete partidos anteriores Los jugaste de una manera O cambias en la final Yo cambio en la final Juego diferente No puedo jugar la final igual Que es a un partido Que es un partido diferente Vos te tenés que meter en la cabeza del otro entrenador Que el factor sorpresa Lo tengamos nosotros y no que lo tenga el rival Lo que hablamos antes De cambiar para la final Nosotros jugamos con dos defensores Pasa Gilardi al medio de la cancha Y quedamos con cuatro Y Juan Martín López pasa adelante Entonces quedamos dos defensores Con posesión de pelota Los cuatro volantes Dos enganches y dos delanteros Lo que nosotros habíamos detectado Es que Bélgica, que es el verde Arma dos cuadrados ¿Sí? En el bloqueo Y este cuadrado Se va moviendo Para un lado o para el otro Depende de donde va la pelota Entonces lo primero que hicimos fue Poner a Pedro y Barra Un poquito adentro De uno de los cuadrados Peilata dentro del otro cuadrado Ellos este cuadrado No lo iban a alterar Porque nosotros habíamos analizado Catorce partidos De ellos No lo iban a alterar Lo iban a seguir haciendo Ellos quieren que cuando vos metas La pelota en el cuadrado Enseguida este cuadrado Se achica Y presionan A este jugador Tratan de ensuciar el juego En este espacio Para poder Contraatacar Y de ahí ellos Se fortalecen Esto es el punto fuerte Jugando de esta manera Ellos te hacen jugar por el exterior Pero cuando te hacen jugar por el exterior Te llevan a jugar Al lugar donde ellos quieren jugar Y si vos jugás en el medio de la cancha Que es su fortaleza Ellos te sacan ventaja Entonces ¿Qué hicimos nosotros? ¿Dónde jugamos? ¿Dónde nos metimos? En la fortaleza de Bélgica ¿Cuál es el punto fuerte de Bélgica? El cuadrado Bueno, vamos a jugarles por el cuadrado Porque si nosotros lo debilitamos En la fortaleza Ya empezamos ganando el partido Mental Totalmente Conceptual Y en la debilidad de ellos Lo pasamos por arriba Nosotros veníamos con un empujón Y un envión Para poder seguir jugando igual Pero ellos No iba a haber factor sorpresa Entonces lo primero que hicimos fue De este lado jugó Ortiz Y de este lado Rossi Cuando nosotros metíamos la pelota ahí Nosotros teníamos que poner a Gilardi al límite Afuera Porque si la pelota entraba ahí Y el cuadrado se achica Si la pelota sale rápido para afuera Ya había seis jugadores de Bélgica Que no iban a estar en el sistema defensivo Si estaba de espalda La pelota tenía que entrar y volver Para que este cuadrado se achique Y desgastara a Bélgica Si este jugador estaba perfilado Tenía dos opciones de pase Jugar para afuera O jugar con el enganche Para que después el enganche juegue para afuera Entonces nosotros eliminábamos El bloqueo de Bélgica Que era su fortaleza Con dos movimientos Pero aparte diciéndole a Bélgica Nos vamos a meter en el cuadrado Donde es tu fortaleza Y te vamos a jugar desde ahí Y te vamos a atacar Uno como entrenador Tiene que convencer a su equipo De que en la fortaleza del otro equipo Ahí hay que buscar No solamente salir del acecho De la presión de Bélgica Sino atacarlo Ponerlo en posición de ataque El tema que me parece fundamental es Cómo vos le transmitís Al jugador ese cambio Hay dos maneras Con una convicción De que esto Nos va a potenciar Y nos va a hacer mejor Y va a generar una sorpresa Determinada Ante el rival El jugador compra Y también se agranda Porque el jugador también Está necesitando Más que nosotros En ese momento Está necesitando Una herramienta Aunque sea Quien sea Sinóbili o Luciana Aymar Y la otra forma es Estos son muy buenos Este partido es mucho más difícil Que los anteriores Por lo tanto Vamos a jugar de otra manera Puede ser un mensaje Con el mismo cambio que hagas Transmitido de dos maneras diferentes Puede generar un efecto Contrario Totalmente En los jugadores Pero aparte del mensaje ¿Sabés de qué va de la mano? Del entrenamiento Claro Para poder exigirle Sea a Manu O sea a Lucha O sea a Matías Paredes Sumarles el detalle Hay que entrenarlo Me resulta muy interesante Lo que hablamos Porque estamos hablando Del juego No del hockey solamente Sino del juego No queremos Hacerlo como si fuera Un misterio Pero sí reconocer Que el juego A la hora de diseñarlo La estrategia La estrategia La táctica Suficiente Que eso no es lo que hacemos Nosotros centralmente El mejor ejemplo Es los 100 metros Cuando hablas de la carrera De 100 metros Usain Bolt Hace ping Y uno dice Uy es un magnífico Fantástico Cuánto se entrenó Cuánto tuvo que entrenarlo Su entrenador Para que haga 9, 77, 78 Como corre En 100 metros Entonces vos decís Uno ve el final Los últimos 9 segundos Cuántos años De tu vida Buscando la perfección Buscando salir De la rutina Del día a día Que nosotros Entrenamos doble Triple turno 6, 7 horas por día Y no ser rutinario Para que el jugador Buscara el entrenamiento Integral Para poder cambiar Subir la intensidad Si vos no tenés sabiduría El jugador no te respeta Si vos no ves La película antes Como digo El jugador Para qué Si yo Todo lo que uno exija Dentro de la cancha Todo lo único Que uno pueda cambiar Esa convicción Que uno tiene Eso que vos hablabas De la garra De los huevos De decirle al equipo Corazón Con eso no se gana Ni un partido Ganas hoy En la alta competencia Y lo que dijiste Tanto de lucha Como de manu O de paredes A mí lo que me pasó Con esta clase De jugadores Fue que encontré Una predisposición Y una humildad Muy grande A la hora De brindarse Para lo que uno Quiere proponer A nosotros Nos pasó En el mundial De Rosario Cuando asumimos La conducción Después de Beijing 2008 Luciana jugaba De volante central Y tenía el arco A 70 metros Y ella hacía Esas jugadas Maradonianas De punta a punta Que cuando llegaba Al lugar de definición Le metían Tres, cuatro palos Ella llegaba Muy lastimada Muy golpeada Al lugar de definición Entonces Lo primero que hicimos En Nottingham Un mes antes De jugar el mundial Como factor sorpresa Cambiándolo Nosotros habíamos jugado Con ella De cinco Hasta un mes antes Del mundial Y un mes antes Del mundial Le dijimos Vas a jugar de enganche ¿Por qué? Porque es un factor sorpresa Para los contrarios Vas a jugar Veinte Veinticinco metros Más adelante Tus corridas maradonianas Van a arrancar En mitad de cancha Quiere decir Que en veinticinco metros Estás pisando el área Para poder definir Y vas a estar Entre seis y siete goles En la copa del mundo Cuando ella hacía Un gol por torneo Hizo seis goles El equipo salió Campeón del mundo Tuvo la apertura Como para entender Que jugando más adelante Iba a tener menos La pelota Porque no estaba En el inicio De la gestación De la jugada Entonces me tocó Tuve la suerte Hoy me toca con los chicos Que se predisponen Al aprendizaje Y para el equipo Lo más importante Del técnico Es el convencimiento Si el jugador Está convencido De lo que el técnico Quiere Por ahí las palabras Del técnico No son tan necesarias El jugador Ya está Con armas Para llevarlas Dentro del campo De juego Es muy importante La llegada al equipo Poder expresar Ideas Que el jugador Escuche Y entienda La forma que yo tengo Para trabajar Ahí el jugador Te cree Y podés Entrarle más al jugador Hay dos tipos De comunicaciones Una al equipo Y después está La comunicación individual Lógicamente En el colectivo Hay algunas personas Que lo van a recibir Sin ningún problema Y van a entender la situación Otras que no Otras que lo pueden tomar Negativamente Entonces la empatía Del entrenador Tiene que conocer Entender Cómo comunicar Y cómo llegar A su equipo Y a cada uno De sus jugadores Una de las claves Del entrenador Es ser muy claro Y las reglas claras Y muy frontal Desde el día uno Tratar de decir Bueno las cosas Vamos a tratar De hacerlas de esta forma De esta manera Yo me manejo de esta forma Y después lógicamente Tratar de ser fiel A lo que uno dice Porque creo que ahí Cuando empiezan Los dobles mensajes Es donde por ahí Se pierde un poco La transmisión De lo que uno quiere lograr La seguridad De tratar de estar buscando Lo mejor para el equipo Ayuda al entrenador A poder transmitirlo Con convicción Y eso se refleja después En el mensaje Recepcionado por los jugadores Que jugador no tiene miedo A perder una pelota Faltando dos minutos En un momento clave ¿Para qué sirve el entrenamiento? Para tener conductas Patrones Acciones Hay algo Que se llama La convicción para hacerlo Y que lo voy a hacer Más allá de ese miedo Cuando el jugador Te cree Y vos Pudiste lograr Ese lazo De confianza Y una construcción De empatía Es mucho más fácil ¿Cuándo es eso? Esas cosas pasan Cuando el jugador Se da cuenta Que empieza a mejorar Un mínimo detalle De que vos le dijiste Que lo haga De una determinada manera Y él prueba Y le sale Y después hace el punto Y después otra vez más Ahí es cuando se crea La empatía No se crea Porque yo tengo buena onda Y le gusta No Eso Al alto rendimiento En el profesionalismo No existe El Chapa Ve muy bien el juego Y por lo general Lo que él dice Después sucede Entonces el jugador Le cree Al cien por cien Tiene una dialéctica Y una intensidad En esa dialéctica Que te hace llegar Al mensaje A corto O a mediano plazo Si o si Te termina convenciendo De lo que sea Yo creo que a los chicos Los convenció De que es el camino indicado Y los chicos Se enfilaron Detrás del Chapa Y creo que ahí Está la clave Cuando el entrenador Le dice algo al jugador Que va a pasar Y las cosas terminan pasando Creo que eso Eso es cuando El jugador Se termina de convencer En la charla Dice Que nos vamos a comer Dos goles Y después pasa Pero él dice Vamos a hacer cuatro Y también pasa Yo digo que además El teléfono Tiene el Facebook Instagram y Twitter De Dios El tipo Tiene A veces Pienso Tiene un sexto sentido Tiene algo Tiene algo Tiene una mística Algo que ve En el hockey Y una lectura Que hace a veces En los partidos en vivo Que quizás Otros entrenadores No lo tienen Muchas charlas Que tuvimos entre nosotros De pretemporada Que no podíamos ni movernos Y nos mirábamos Y bueno Sigamos confiando Demos crédito A esto que estamos haciendo Ya que es el entrenador Que tenemos Y el que más resultados Sacamos Pero obviamente Hay un momento En que uno Le agarra ese incertidumbre Hubiese sido imposible Que Argentina Fuera campeón mundial En Río Si no hubiera habido Un convencimiento De parte de los jugadores Sin duda El mensaje le llegó Del Chapa Entonces me parece Que el liderazgo De él fue Y sigue siendo Totalmente exitoso El desafío que tiene Es mantener Es seguir Brindando ese mensaje Que les llegue a los jugadores Y que ellos sigan Respetándolo Entonces ahora Si el Chapa te dice La idea de la medalla Es la zanahoria del conejo Pero Me da la sensación Por lo que decís vos Y me gusta Porque me siento identificado Y lucho mucho por eso Yo descubrí Que lo que me llevó A ganar Fue eso Fue casi Casi que yo me choqué Alguna vez Con un título Un triunfo Una medalla Como consecuencia De una obsesión Que es la búsqueda Del buen juego La búsqueda De la coherencia La búsqueda De la excelencia A la hora de jugar Y me da la sensación Que ustedes Los leones Están como en ese camino Permanente Que es darlo Es darlo todo Es darlo mejor Cada día No es Saricampeón olímpico En agosto El 18 de agosto La fecha del 18 de agosto Final olímpica Está puesta Un año y medio antes Lo pone el comité olímpico Y vos no podés Un año y medio antes Entrenar Porque el 18 Porque aparte El 18 de agosto Llega cualquiera De los 12 Que van al juego olímpico Nada te garantiza Estar ahí Estar tranquilo Con uno mismo De poder darlo todo Día a día Y disfrutarlo Mi mamá Me dice Con este nombre De la novena Carlos José Disfruta Y recién ahora A los 47 años Puedo entenderlo Que es disfrutar ¿Entendés? Carlos José Disfruta Y bueno Tanto te lo dijo Que por lo menos Lo entendí ahora En los últimos años Entonces la única garantía Que tenés es hoy Es darlo todo hoy Y llegar de una manera E irme mejor jugador Irme mejor entrenador Entonces de esa manera Cada día Es día a día Día a día Entrenamiento Entrenamiento Y yo diría Pelota a pelota Hay que pelear Cada pelota Con desesperación Como si fuera la última Como si Viniera el Chapa mañana Y me diga No estás más en el seleccionario ¿Vos lo hacías cuando jugabas eso? No sé Yo jugaba Cada pelota Lo pueden decir mis compañeros Yo Cada pelota Era la última Cada pelota Dejaba la piel Adentro de la cancha Porque no tenía otra manera De vivir El deporte No tengo otra manera De vivir el deporte Cuando vos me decís ¿Querés ser el mejor Y sentirte el mejor Equipo del mundo O querés ser campeón? Yo quiero ser El mejor equipo del mundo Nosotros nos preparamos Para ser los mejores del mundo Si vos lográs eso Vas a ser campeón Tenés una posibilidad Mucho más grande De ser campeón Y de colgarte la medalla Ahora Si el camino fuera al revés No Nosotros queremos ser campeones Y nos olvidamos de eso De que para ser El mejor equipo del planeta Uno tiene que entrenar 35 horas semanales mínimo Uno tiene que correr Entre 30 y 35 kilómetros por día Cuando un maratón son 42 kilómetros Fraccionado en dos o tres O cuatro turnos de entrenamiento Como habitualmente hacemos Entrenar intensidades altas Hacer el entrenamiento integral Que es hacer básquet Handball Rugby Boxeo Natación Son los deportes Que nosotros Metemos en la parte De la preparación No te va a hacer Ser el mejor equipo del mundo Generalmente a nosotros Y me parece que a vos Particularmente Te debe pasar Que te dicen Porque vos sos un motivador nato Vos sos un tipo Que lo agarra a mano del hombro O al Chapo O a Luis Y le dicen Vamos Vamos que podemos Vamos que estamos Y no Primero hay que Pará Todo lo que me dijiste El pick and roll La cortina El tirar de tal lado Que hay un trabajo Del resto del equipo Y los jugadores Eso lo saben Los jugadores lo saben A mí me pasó con las chicas Me pasó con los chicos Hay un método De entrenamiento Que es la invitación A un camino De exigencia Ningún jugador Debe descansar en campo Y eso está Científicamente Estudiado Comprobado A través de los GPS Tanto en los entrenamientos Como en los partidos Es un método de entrenamiento Que se llama Método de entrenamiento integral Donde se entrena Con una exigencia física En un ejercicio técnico Táctico Incluso mental Distinto es Y yo no comparto Los métodos Que se buscan El umbral del dolor Y que pensar Que si no me duele No entrené Yo creo que hoy Existe la ciencia Con una planificación Tan exacta Que no se justifica Llegar a esas instancias Que son más irracionales Menos científicas Y como entrenador A mí me encanta Verlos sufrir Que corran De un lado para el otro Pero obviamente Siempre todo bien planificado No hay que llegar Al momento En el que uno Se pasa de rosca Y empiezan las lesiones Yo como jugador Me acordaba De esos momentos Que sufría No sé En hacer físico Pero creo que el haber sufrido ahí Mentalmente Te hizo más fuerte Para momentos claves En el mundial De poder sacarlos adelante Uno cuando entrena También tiene que llevarlos A los jugadores A situaciones límites Para poder resolverlas Con 80.000 personas alrededor Y en momentos muy finos Que se deciden cosas muy importantes Todos los entrenamientos Tienen que ser bajo presión Si no No sirven Si vos te acostumbras Vas a equivocarte Por eso equivocarte No pagas ningún precio Con un entrenamiento Muy fuerte Durante tres horas Lográs que el jugador Se canse físicamente Y en el momento Que te cansás físicamente No te podés cansar de la cabeza Porque si te cansás de la cabeza Fuiste Cuando el Chapa me pide Transformar a los jugadores En atletas Tiene que ver Con el cambio de actitud El cambio de actitud Tiene que ver Bueno Vamos a hacer este trabajo Para Vamos a mejorar Los niveles de coordinación Básico Enseñarles a correr Es una intensidad De entrenamiento Que inevitablemente Si vos le seguís El tranco Te hace evolucionar El Chapa entrena Como es A mil por hora Doscientos horas por día Los equipos que entrena Él son muy sacrificados Y dejan todo Es muy intenso En los entrenamientos Muy intenso La verdad que Los jugadores Por momentos Llegan a odiarlo Pero saben que En el fondo Que es para el bien de ellos Y para después Poder ganar Lo que han ganado Es un entrenador Que necesita Agarrar un equipo A entrenarlo En períodos cortos De no más de cuatro años Porque si no Él mismo te dice Y las jugadoras O jugadores Que Te termina quemando la cabeza Es el precio Nada es gratuito Él tiene que responder A determinada intensidad Y sabemos muy bien Que si no cumplimos con eso No realizamos Entonces Estamos todos de acuerdo En trabajar en esa intensidad Entrenarse para un juego olímpico Representa hacer un esfuerzo Muy grande Nosotros tuvimos Cuatro o cinco meses Que fueron muy intensos De la manera que le gusta al Chapa Con mucha exigencia Con muchas horas de entrenamiento Arrancamos una gira Una pretemporada En Mar del Plata Donde entrenábamos Tres veces al día Partidos al otro día Hacíamos físico Hacíamos natación Atletismo Lo que se te ocurra Tormenta, arena Frío O las piernas Que se te enterraban En la arena Lo que siempre decíamos Cada vez que terminamos Una serie Decíamos Dios lo va a pagar Esto Dios en algún punto Nos tiene que dar Una cuotita Nos va a ayudar Porque la verdad Que estamos viendo Con locuras a veces Teníamos que hacer Ese tipo de trabajo Para tratar de igualar A lo que eran las potencias A lo que era Holanda A lo que era Alemania A lo que era Australia A lo que era Inglaterra Los demás equipos También se entrenan Pero creo que Ninguno se entrenó Como nos entrenamos nosotros Y no aflojaron Ni un entrenamiento Cuando otros equipos Seguramente descansaban Los chicos entrenaban Es difícil Porque hay que soportar Al Chapa Pero Si te la bancás Vas para adelante Si o si Pequeños cambios Pueden hacer Una gran diferencia Ejercitar la armonía Es la mejor manera De usar la energía Dediquemos unos minutos Al día Para hacer una pausa Y tomar conciencia Del presente Mediante unos simples ejercicios Intentemos Transformar el caos En serenidad Los ejercicios De esta práctica Van a mejorar El rendimiento Nos vamos a encontrar Con nosotros mismos Elegí sentirte bien Incorporá buenas prácticas A tu día Amateur profesional Tradicional o extremo En equipo O individual Popular O de nicho Metropolitano Federal O internacional Al deporte argentino En todas sus formas Lo ves en un solo lugar Por eso Somos locales siempre Deporte B Temporada de estrenos Correr es encontrarse con uno mismo Es felicidad Es algo que lo practico todos los días Y es algo que me llena día a día Y me hace muy feliz Conocer la pista La mejor forma que tiene un piloto Para conocerse a sí mismo Turismo nacional Entrenamientos Este sábado a las 12 En vivo y exclusivo Nosotros antes Nosotros antes íbamos a río Los mirábamos de abajo Como diciendo ¿Cuántos me voy a comer? ¿Qué me van a hacer? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Nosotros no tenemos que subir al podio Porque cuando vos te empezás a subir al podio No te querés bajar más Y llegar en un lugar A que no te miren de arriba Vos tampoco Nosotros tampoco mirar de arriba a nadie Es el peor de los errores Porque cuando vos ganás mucho Nos podemos llegar a relajar Y cuando te relajás Te caes Ahora más que nunca Hasta la última gota de sudor A dejar la piel en cada pelota Y a saber que van a venir por la medalla de oro El detalle La autoexigencia La búsqueda de la perfección Ser entrenador implica vivir entre estos mundos Que para muchos Se resumen en una sola palabra Obsesión Entrenadores Carlos Retey Toma dos Yo creo que Mi tranquilidad pasa Por entregarlo todo día a día Por exigirme Y exigir al equipo El máximo Y un poco más Son generosos Y un poquito más Si vamos a correr 10 kilómetros Corramos 11 Alguna vez Uno de mis ayudantes Que es amigo mío Como mi hermano Alec Doherty Que fue capitán mío en el seleccionado Me decía Antes de entrar a la cancha En la arenga final Decía Ellos pueden dar igual o menos Nunca más Nunca más Y eso me quedó a mí Para toda la vida En todas las enseñanzas Que tuve Todos los entrenadores Que pasaron por mí Si buscar Lo mejor del equipo Si buscar la excelencia Si buscar La entrega Si buscar Es obsesión Bienvenida la obsesión Y las puteadas No las vamos a comer Si uno entiende Que el jugador Busca su comodidad Por una cuestión Natural del ser humano Yo entiendo De que el día Que el jugador No se vaya Del entrenamiento Fastidiado Por el esfuerzo Y por la exigencia Ahí me tengo que ir Entonces Eso es obsesión Yo le llamo Contracción al trabajo Es compromiso Talento es disciplina Los japoneses dicen El talento Vale un montón Sin disciplina No vale nada Y la disciplina Sin talento Puede conseguir Se puede Y más en el deporte De alta competencia Donde los detalles Son los que marcan La gran diferencia Entonces Si todos Esos condimentos Que hacen Que la búsqueda De la excelencia La búsqueda De ser mejor equipo Del mundo De sentirse El mejor equipo Uno cuando entra A la cancha Le pone Ese sentimiento Adentro al rival En la hilera En el túnel Diciéndole Yo te puedo ganar Que es lo que hicimos Nosotros en Río Nosotros antes Íbamos a Río Y Íbamos mirándolos Mirábamos de abajo Como diciendo ¿Cuántos me voy a comer? ¿Qué me van a hacer? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Y llegar en un lugar A que no A que no te miren de arriba Vos tampoco Nosotros tampoco Mirar de arriba a nadie Es el peor De los errores ¿Cuál ahí todavía No estaban en un lugar Para mirar de arriba? No Hay que ver cómo reaccionan ahora No, ahora más que nunca Sergio, querido Vos me conocés Yo te voy a estar viendo No, nunca Los jugadores Vos y a tus leones Se van a Ahora más que nunca Hasta la última pelota Con el último latido del corazón Hasta la última gota de sudor A dejar la piel en cada pelota Y a saber que van a venir Por la medalla de oro Cuando a mí me tocó El proceso con las leones Que nos fue tan bien Que metimos De 21 torneos Metimos 20 podios Entonces cuando vine con los chicos El primer torneo Nosotros no tenemos que subir al podio Porque cuando vos te empezás A subir al podio Y tenés el gustito del podio No te querés bajar más Lo que pasa Que después es un riesgo muy grande Porque cuando vos ganás mucho Nos podemos llegar a relajar Y cuando te relajás Te caes Una de las cosas Que me está pasando Es decir Yo tengo que seguir siendo El entrenador de los leones Es lo mejor para los leones De cara al futuro No puedo ser egoísta Y pensar en Carlos Retegui En la comodidad De ser el entrenador Y estar tranquilo Con el buzo En viajar a la World League Y después Entonces vos necesitás Encontrar en el equipo Necesitaba encontrar en el equipo La motivación Para seguir Nosotros venimos De un proceso de 4 años Bronze en la Copa del Mundo Campeón Panamericano Campeón Olímpico Y ahora viene la Copa del Mundo De vuelta Entonces en la concentración De Valencia hace 20 días Los miré Mirá que la preparación Para la Copa del Mundo Va a ser más exigente Que la de Río Cuento con vos Contá conmigo Gordo Apare Cuento con vos Contá conmigo Cuento con vos Cuento con vos Me dice el Colorado Vila Amasili Cuento con vos Para el esfuerzo Para el día a día No para salir campeón del mundo No para salir campeón del mundo Porque eso no te lo garantiza nadie Cuento para el esfuerzo Para la entrega Para el día a día Si vamos a salir campeón del mundo Vamos a hacer todo Para salir campeón del mundo Nadie nos garantiza eso Entonces ahí encontré la motivación ¿Cuál es la duda? Si tenés que seguir haciendo No Me la ratificaron los chicos Cuando me dijeron Queremos salir campeón del mundo Porque si Sergio Si nosotros ganamos La copa del mundo Somos el mejor equipo de la historia El mejor equipo de la historia Ningún equipo hizo bronce Oro 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 Campeón del mundo Nosotros tenemos la oportunidad Nos queda una La tenemos la oportunidad Ahora No sé si tenemos que entrenar Más de 35 horas semanales Con mayor intensidad seguro La historia empieza ahora Entonces esa motivación la encontré Tengo ganas De llegar a la copa del mundo Y tener la posibilidad De ganar la copa del mundo Y ser el mejor equipo de la historia ¿Qué motivación más grande Puede tener el plantel? Entonces esa ilusión La energía La voluntad Pasa por ese Por ese objetivo Que se está planteando Todo el plantel Ser el mejor equipo de la historia Una búsqueda ambiciosa Que pocos imaginaban años atrás Pero como siempre Carlos Retei redobla la apuesta Y va por más Por más títulos Por más historia Por más pasión por entrenar Yo creo que ya lo decís todo Con tu expresión Y se te nota en los ojos De que te podés sentir orgulloso Incluso de vos mismo Y cómo te gustaría Que te recuerden el día de mañana Como entrenador ¿Quién era el Chaparretei? Que me recuerden como un entrenador Que sacó lo mejor de cada jugador Que se entregó Por completo A ese objetivo Que mis jugadores Sientan de que Mi obsesión Pasaba por hacer Los mejores jugadores Y mejores personas Tengo claro también Que cuando Este trabajo Del día a día Produce un desgaste muy grande Sobre todo Con los adolescentes Actuales Mucha Smartphone Playstation Mucha tecnología Poco sentimiento Poco Un poco menos de corazón De afecto Pero que con el correr De los años Me queda claro Que cuando los chicos Van creciendo Se van haciendo hombres En los momentos buenos Van a recordar Que el Chapa Los miró de lejos Pero que en los momentos malos Mi teléfono suena siempre Si lo tengo que definir Al Chapa En tres palabras Diría que es un tipo Muy temperamental Inteligente Y ganador Es un entrenador Muy intenso Que te exige Que estés En todo momento Al cien por cien Que no te relajes En ningún momento Convencido En lo que hace Un poco loco también Y todo eso Se lo puso al equipo No va a decir Que el Chapa Vive como entrena Jugaba como vivía Y hoy Entrena como vive El Chapa logra Su objetivo De transmitir Verdaderamente Que su equipo juega Como es él Digamos, ¿no? Y su personalidad Y su forma de ser Y el equipo juega De esa manera Y eso me da su mérito Yo fui compañero de él Era el primero En llegar El último en irse El primero en hacer Triple Cuatro turnos Cuando era jugador Y bueno Lo mismo hace Entrenador Lo que hizo el Chapa Fue exprimir Al máximo Cada plantel Y generarle Una motivación Increíble Al equipo En general Y a los jugadores En particular Él fue el primero Que visualizó Que esto era posible Hace dos años Nos dijo Que nos íbamos a entrenar Para jugar un juego olímpico Y que queríamos venir A jugar ocho partidos Que ocho partidos Significaba Pelear por una medalla Él nos dijo A nosotros Que íbamos a ser Campeón del mundo A los jugadores Nunca Antes de agarrar Nos dijo Agarremos Que íbamos a ser Campeón del mundo Él le dio al equipo Convencimiento De que podíamos De que éramos importantes Que éramos un gran equipo Éramos grandes jugadores Y le podíamos ganar a cualquiera De ocho horas por semana Que entrenábamos antes Pasar a entrenar Treinta y seis horas Vos le decís Chapa Treinta y seis horas Y hacés treinta y seis horas Y el equipo cambia De tal manera Que parece otro equipo Con los mismos nombres Que había La verdad que Cómo no le vas a creer Le digo Identidad al equipo Y obviamente Que tácticamente Cambió muchas cosas Que es ahí por ahí Donde le saca la diferencia A los otros equipos No va a poder aplicar La fórmula En el Mundial 2018 Que aplicó En Río 2016 Porque está obligado A reciclarse Para seguir evolucionando Y para que sus equipos Sigan siendo exitosos Chapa Retegui Creo que deja el legado De nada es imposible Por decirlo de alguna manera Con las leonas Se puede salir campeón del mundo Con los chicos Que siempre estuvieron A la sombra de las chicas Se puede salir Oro olímpico Digamos que con esfuerzo Con trabajo Con laburo Con dedicación Se puede conseguir El objetivo Digamos Creo que es un entrenador Que le deja Historia Y él es el entrenador Más grande Que hubo en el hockey Argentina Uno de los mejores premios Después del juego olímpico Es el reconocimiento De tus pares Y sobre todo Si es de lo que es Vanguardia En nuestro deporte Holanda Hizo un congreso Después del juego olímpico En donde evaluaron El método argentina Los leones Como un equipo De ser once en el mundo En cuatro años Fue bronce en la copa del mundo Campeón panamericano Campeón olímpico El método leones Que hizo argentina Para Volviendo a la academia Lo que hablamos al principio Ese es el verdadero El verdadero éxito El éxito está ahí El legado ¿No? El éxito El legado que uno puede dejar En función de una idea En función de una convicción En función de una identidad Forjada a través del conocimiento Del estudio De la preparación De tener en cuenta Muchas cosas No solo del juego en sí Sino de tu idiosincrasia De tu manera de ver La vida Entonces esa es mi tranquilidad Que el laburo Que uno hace con chicos No se ve Hoy Lo voy a ver Cuando Cuando me vaya a vivir A Pinamar Que es mi lugar en el mundo Guamar del Plata Cuando salga De esta vorágine Esta linda vorágine Que es la alta competencia Bueno Carlos José Disfruta Como diría mamá Gracias amigo Como diría mamá Gracias por ver el video.